Hola a todos y bienvenidos a su canal Espera, ¿cómo es? Acabamos de soltar las cosas, mirad que bonita es la habitación Me recuerda un montón a Living Wars cuando vivíamos en Seattle Mirad que salón más bonito y hay film aquí con el fuego En 1845 llegaron aquí como los primeros... ...de 26 kilómetros en 2 horas y media Estamos como nuevos Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal Pau, ¿qué día es? Hoy es día 16 de octubre y nos vamos a... Big Bear Antes de seguir con el viaje quiero darle la gracia al sponsor de este vídeo Millones de gracias Karma por trabajar conmigo Aparte de que estoy súper agradecida de que hayan pensado en mí Estoy súper contenta de haber descubierto este plugin Que se instala en el navegador de... Pues eso, en tu navegador, en el Chrome, en el Safari, en el que uses Y básicamente lo que hace es como ser un amigo espía, chivato Que revisa todas las ofertas y todos los precios de los productos que te gustan online Para ponerlo en tu ordenador lo único que tienes que hacer es ir a la página de Karma Que ya lo voy a dejar por aquí Y darle a descargar No tienes que dar ni tarjeta de crédito, ni número de teléfono, ni nombre, nada Absolutamente nada Simplemente lo descargas, se instala en tu navegador Y si lo tienes activado en el navegador Cada vez que tú vas a una tienda Te saldrá un botoncito en la pantalla Y te dará la opción de guardarlo Encima puedes crear listas, por ejemplo Una lista de maquillaje, una lista de cosas de casa Una lista de ropa, una lista de libros Lo que quieras, ¿no? Como para tener todos tus productos que estás ojeando Y que estás vigilando Pues ya sea para hacer un regalo O para las navidades O para darte un capricho Algo que necesitas Lo que sea Lo puedes tener ahí Incluso, por ejemplo Yo me quería comprar este maquillaje Y no lo voy a enseñar por aquí, ¿no? Que justo se me había acabado mi polvo bronceadores Y me compré esto gracias a Karma Un botón de guardar los productos Cuando vas a pagar en el checkout Karma te escanea automáticamente Un montón de cupones de descuento Buscándote, pues es un descuento Y me ahorré algo de dinero Y porque Karma me aplicó un cupón de descuento Mencionar también que tiene la funcionalidad del cashback Que es que te devuelve un tanto por ciento Del valor de compra que hayas gastado Os voy a dejar toda la información Y el link para que descarguéis el plugin En la cajita de información Dejadme en los comentarios Si os animáis a usarlo Y volver a este vídeo, por favor Si compráis algo con Karma Me contáis por así el descuento Que os habéis comprado Si os ha funcionado Si no, un millón de gracias otra vez a Karma Y nada más, os dejo con el vídeo Nos hemos levantado hace bastante Sobre todo yo que hice deporte esta mañana Luego se levantó Pau Fuimos a andar Y luego ya se levantó Kiki Y nos duchamos Mentira No hay probar pero no hay dudas Tampoco Y nada, ahora estamos en momento tostadora Momento tostada Momento café Yo me quiero ondular el pelo Antes de salir por la puerta Nos vamos a Big Bear Que es básicamente el sitio para ir A la nieve y a la montaña Y como a esquiar Del sur de California Una amiga que conocí en Chicago Que cuando yo todavía vivía en Chicago Ya se mudó aquí a California Y nos ha invitado a pasar el fin de allí Estoy súper emocionada por verla Por ir todos También ha invitado aquí Que es súper súper guay Así que pues eso Súper contento Nada, voy a coger una muda para mañana Hacerme el pelo Y salimos Ya es que hemos hecho algo de ejercicio hoy No es la merecer Mirad, nos iba a grabar el cartel Big Bear Y mirad el coche de allí Con la funda para la rueda de Halloween Qué gracioso Estamos en una gasolinera A punto de llegar a Big Bear Hemos parado a hacer pis Nos quedan, nada, 35 minutos Pero no aguantamos más Y nada, eso Lo que os he dicho antes Es que Big Bear es el sitio este Para venir a hacer esquí Para venir a la montaña A esquiar A hacer, pues eso Como si fuera la Sierra Nevada Del sur de California Es súper conocido Hay un lago Que podría ser natural Pero en ese caso No lo es Ya hemos ido a algunos sitios En los que os he dicho Que el lago es hecho por el hombre Y este igualmente Es hecho por el hombre Se hizo para Para que llegase agua A las granjas Que había por la zona Y... Recursos acuíferos Recursos acuíferos Y... Y nada, eso Con el principio Ahora más pequeño Y luego pues eso Se hizo más grande En 1845 Llegaron aquí Como los primeros No sé Exploradores No lo sé Pero vamos No buscaban Nada más que Nativos americanos Y después de... Bueno Y lo que se encontraron Fueron como una zona En la que había muchísimos osos Esto me da mucha pena decirlo Pero vamos Se cargaron a un montón de osos Este tipo de osos Ahora mismo está Extinto ¿Cómo se dice? Extinto Extinguido Extinto Y nada Pues como que se quedaron Por la zona Y de ahí que la zona Se llamé Big Bear Con todo lo del oro De California Llegaron aquí en 1850 Pusieron un campamento Pero no empezaron a mirar Hasta 1900 Hasta 1859 Y continuaron Eso Trabajando en la zona Hasta 1920 Esto que hizo Que muchísima gente Vieniese a vivir aquí Entonces la población Aumentó Y cinco años más tarde Empezaron a Como No a traer turismo Pero como que se empezó A esquiar Y entonces empezó Lo que es ahora La economía En la que se sustenta Big Bear Que es básicamente El turismo El esquí La nieve Y todo Pues eso lo que os he dicho Que es muy conocido Porque es la zona Del sur de California Donde se viene a hacer esquí Mirad ya hemos llegado Justo Eso Mirad como ya Por aquí Yo creo que los anzales No se nota Pero aquí Ya sé que se nota Que es otoño Justo están todos los árboles Verdes Pero hemos pasado Algunos naranjas Y os los he grabado Mirad es como muy de montaña Me recuerda Cuando vamos de camping Acabamos de soltar las cosas Mirad que bonita es la habitación Que pedazo de ventana Ahí Afuera Súper bonito Os iba a enseñar a Gigi Pero se ha escapado Dios mío Mirad la ciudadera de Gigi ¿Quién se acuerda de Seattle? Vamos a enseñar Que también va de gris Hemos llegado a casa Hemos dejado las cosas Y ahora hemos venido al pueblo Vamos a comer Que es casi pues eso Medio día Son las dos de la tarde Es súper bonito Me recuerda un montón A Livingworth Cuando vivíamos en Seattle Que íbamos todos los años Al pueblo de Navidad este Que era como un pueblo alemán Esto no es que sea alemán Sino que es un pueblo de montaña Y bueno Para estar en California Rodeado de pino Como es eso Te hace sentir que estás en Washington Aunque sí que es súper guay Y nada La casa es súper bonita Seis de la tarde Y no he grabado nada En todo el día Llegamos Soltamos las cosas Hicimos un tour por la casa Súper a gusto Nos fuimos a comer Ahí creo que os dije Estamos yendo a comer Y llegó la comida Y se me olvidó grabar O sea es que se me olvidó Luego hemos ido a casa Nos hemos hecho un café También se me ha olvidado grabar Y ahora estamos yendo A ver el atardecer Ya hace bastante fresco Como veis Vamos con chaqueta Y un poco con la nariz Con moco ¿Verdad? En plan de frío Y nada Dicen que hay un atardecer Súper bonito Así que creo Que el atardecer Lo vamos a ver en el lago Si no me equivoco Vamos a ver el atardecer Y ya supongo Que volveremos a casa Porque hace bastante rasca Y estaremos ahí Y eso No estoy grabando mucho También porque estamos Pues es que Siempre pasa lo mismo Cuando estamos con gente Con la que no estoy a diario Ni siquiera caigo en grabar Ya no es solamente Que me parezca incómodo Sacar la cámara Por si rompo el momento Sino porque también Estás como hablando Contándote cosas Poniéndote al día Y así Es que no caigo Por ejemplo La comida es que se me ha olvidado Totalmente Y ya está ¿Qué más? Nada Que supongo que grabaré Hoy, mañana Lo que pueda Y espero poder enseñaros Lo que pueda también La verdad es que me recuerda Muchísimo, muchísimo, muchísimo A Washington Ya os lo he dicho antes Mirad Justo lo que tengo delante ahora Una carretera con coches Pero el fondo Nadie diría que estamos en Los Ángeles O sea, en Los Ángeles En California Al final la parte de California Que más vemos a diario Son las palmeras Y como el ambiente Que hay en Los Ángeles Y no tiene nada que ver Con esto Con las secuoyas Y esto es cuando vamos A parques naturales O venimos a sitios Como el de hoy Pues eso Sientes que estás Fuera Sobre todo yo creo Que cuando has vivido En Washington Verapau Que a cualquier sitio Que ibas Incluso por la autovía Esto es lo que veía Pero nada Muy a gusto Se me desenfoca Enfoca aquí Muy a gusto Ahí va Kikito Eso es porque Entiende quién es el bello ¿Quién es el bello? El camello Bello Que bello Comprobar Un poco Mirad qué bonita El sol reflejado en la casa Que ya hay Y al final Las pistas de esquí Bueno Súper súper bonito Y mira Mirad aquí hemos puesto La cena para cenar La cena para cenar Esta crema la ha hecho Inma De garbanzo y espinaca Y luego nosotros Somos los reyes del paté Del guacamole Y el humo Y aquí ensalada también ¡Feliciendo! ¡Bravo! ¡Felición! ¡Felición! Buenos días por la mañana Nos hemos despertado hace ya un buen rato Nos estamos tomando el cafelito Y vamos a ir a dar un paseo antes de desayunar Hemos dormido en la Santísima Gloria Mirad que salón más bonito Y este mismo aquí con el fuego y todo Pero es que no he estado grabando mucho Y siempre me pasa, ya os lo he dicho Cuando vamos con gente Y cuando vamos a un lugar así en plan relax Mirad a quien tengo por aquí Y a Kuki Y a Gigi Es gracioso que para sacarlos A pasear, hacer pipí Tienen como una parte fuera Como está la piscina Y hay como campo, ¿no? Pero no puedes dejarlo solo porque dicen que hay muchísimos Muchísimos coyotes Pero no he visto ninguno Me gustaría verlos también grabarlos Pero no he visto ninguno Y aquí delante de la casa En la misma carretera Dice que también pasan por ahí Así que bueno, así nos encontramos algunos Después de un hike de más de una horita No, de una hora no Después de 26 kilómetros en dos horas y media Estamos como nuevos Desayuno Al solecito Mirad que gusto Con los árboles Que si están en la gloria No os podía hacer una idea Mirad que buena pinta el bizcocho que hice el otro día Y hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que os haya gustado un montón La verdad que lo pasamos súper bien en Big Bear Siento que no grabé mucho Pero a la vez cuando he editado el video Creo que sí que he grabado Que os puedo transmitir Cómo fue el fin de semana Porque realmente fue eso De estar desconectado De estar descansado Hacía frío en la calle Y ya no solamente era el frío en la calle Porque por el día se estaba bien Ya no habéis visto que fuimos a andar Sin chaqueta y sin nada Pero dentro se estaba tan a gusto Que es que no queríamos salir a la calle Y por eso no fuimos más veces al pueblo Ni nada Porque es que estábamos muy a gustito Dentro de casa Y al final creo que eso Con toda la locura de comprar casa La locura de otras cosas que han pasado Estaba muy cansado Y necesitábamos este tipo de fin de semana Así que estuvimos súper a gusto con ellos Y eso Espero que os haya gustado De nuevo millones de gracias a Karma Recordad que os dejo el link Para descargar el plugin En la cajita de información Y nada más Yo os mando un beso súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Uy entonces hay que ponernos los guapos Venga dilo tú Hola a todos Y bienvenidos a su canal Espera ¿Cómo es? Hola a todos Bienvenidos a mi canal Un día más Un día más A su canal Aquí veo Tomar panza Y ya está Vale Y ya está No Como dices Buenos días Hola a todos Puedo decir lo que quieras